¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! Ayer la manifestación fue un éxito. Éxito histórico el corte pacífico de Gran Vía. Éxito histórico la llegada al Congreso de Diputados y la sentada de todos los patriotas. Éxito de esas 20.000 personas que cubrieron Ferraz. Pero claro, lo avisábamos. Lo avisábamos. Si el lunes Marlaska mandó a sus hordas a generar violencia, el martes, como lo del lunes le había salido mal ese ataque a la gente, a ancianos, a niños y a mujeres, el martes necesitaba abrir los telediarios pues con la violencia de la ultraderecha. Y así ha sido. Pero ojo amigos, que hoy se tienen que quedar en este programa porque le vamos a explicar en exclusiva, tenemos las imágenes en exclusiva, como los violentos estaban conchaveados con las fuerzas de seguridad del Estado. Porque esos violentos, los que iniciaron ayer esos actos de violencia, formaban parte de la cloaca. O estaban perfectamente ligados con la cloaca. Los vamos a ver en exclusiva. Imágenes que se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias. Y vamos a contar todo. Ayer ya le dimos un adelanto. Fue el señor Araujo el que vio unas cosas muy raras. Y por eso, por eso, pusimos nuestras cámaras. Teníamos nuestras cámaras. No les dijimos nada. No les dijimos nada a estos energúmenos. No les dijimos nada. Pero les estábamos vigilando. Y hoy, y hoy amigos, ustedes van a saber la verdad de lo que pasó ayer. ¿No han visto a Pedro Sánchez? ¿No lo han visto? ¿Cómo ha ido hoy a Ferraz a hacerse la foto? Claro. Si lo tenía todo preparado. Los violentos montando esa manifestación. Y, lógicamente, creando esos altercados para abrir los periódicos radicales. Los radicales contra la amnistía. Los radicales contra la amnistía. Y luego las declaraciones. Que bueno, amigos. El señor Santiago, el secretario general del Partido Comunista. Ese Partido Comunista que representa una ideología que ha asesinado a más de 150 millones de personas. Diciendo que, ¿por qué no pedía a la derecha perdón? Cuando este tipo acaba de justificar que jamás no es un grupo terrorista. Que tiene que pedir vos y el Partido Popular perdón. Perdón porque las cloacas de Marrasca monten follones en la calle para estimatizar a los patriotas que se están manifestando. En breve vamos a enseñarles imágenes de la manifestación que ahora mismo hay en Ferraz. Cuando nos digan los compañeros, se las vamos poniendo. Y, mientras tanto, pues ha habido declaraciones. Declaraciones, por ejemplo, de la portavoz de voz en el Congreso que le ha dicho lo siguiente al Gobierno de España. Véanlo. Acudí a Ferraz dos horas antes del inicio de la manifestación y lo hice en compañía de otros diputados nacionales y de varios concejales de la Comunidad de Madrid. Cuando llegué pude hablar con los responsables del dispositivo policial que había en la zona y le trasladé que Vox apoyará todas las manifestaciones pacíficas que tengan lugar y que se desmarcará de todas aquellas que no lo sean. También le comunicamos que vamos a defender el derecho de todos los españoles a manifestarse por su país porque es algo perfectamente legítimo y porque es absolutamente necesario en los tiempos que estamos viviendo. Queremos dejar claro que la violencia producida es responsabilidad de Marlasca porque es lo que el ministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es lo que pretendían hacer desde un principio. Desvirtuar y criminalizar las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el lunes mandando ejecutar acciones absolutamente desproporcionadas. Pues ahí tenemos las declaraciones y es verdad. O sea, lo que no dice la portavoz claro que son responsables Marlasca y Sánchez pero son responsables en todos los sentidos. El lunes porque mandó atacar a la policía chavista y el martes porque cogió directamente y luego lo vamos a ver en exclusiva, amigos. Tenemos las imágenes, les hemos pillado, les hemos pillado. Pues luego, amigos, vieron lo de ayer, es como las cloacas de Marlasca montaron el lío para lo que ha dicho, estigmatizar las protestas. Vamos a seguir porque también Feijó, le han pedido a Feijó que tiene que pedir perdón. Ojo, que tiene que pedir perdón. Y Feijó ha estado muy bien porque ha dicho, o sea, que yo tengo que pedir perdón porque Sánchez indulta a los violentos. Dice, yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Pero es que Sánchez hay una violencia que la indulta y a la otra la criminaliza. Y es que encima esa violencia, amigos, es creada por las cloacas de Marlasca. Vamos a verlo. En las últimas horas hemos oído a distintos miembros del partido de Sánchez que quien no condena la violencia la alienta. Y yo creo que tienen razón. Y deberían de aplicarse el cuento. En el PSOE quien no solo no condena es el que no condena la violencia. ¿Sabéis por qué? Porque pretende amnistiarla. Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia. Por tanto, dejemos las cosas claras. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y democráticos y del otro quienes condenamos lo uno y lo otro. Y lo vuelvo a reiterar. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento. No hay más historias que esta. No hay más divisiones que esta. Estamos aquí para defender el Estado de Derecho. Y es curioso que los que estamos para defender el Estado de Derecho nos acusen aquellos que quieren destruirlo. Decía el vídeo. Pero lógicamente a mí hemos escuchado a quién al señor Bolaños a ese hombre que le falta oxígeno en el cerebro. Pues directamente más o menos que los culpables de que las colacas de Marlaska hayan metido violentos y reventado la manifestación de ayer es Partido Popular y vos escúchenlo tienen más cara que espalda amigos los pájaros disparando las escopetas. Y en estos días estamos teniendo un buen ejemplo de esto. Como unas grandes falsedades que la democracia está en peligro que el Estado de Derecho se quiebra que España se rompe que la Constitución tiene riesgo pues como esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras que por cierto agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras. Agradeceríamos que la gente sensata que la gente responsable diferencie bien claro lo que son comportamientos violentos inaceptables con lo que son comportamientos democráticos. La desinformación y los bulos pensad también que nunca son inocentes siempre tienen una finalidad tratan de denigrar a una persona a un partido político a un gobierno a una empresa tratan incluso de hacer dinero con bulos con desinformación y por tanto siempre que hay un bulo corriendo no es casual siempre tiene un propósito siempre tiene una finalidad y esa es una línea roja que los demócratas tenemos que saber y que no podemos permitir. el perjuicio que crea la desinformación en una sociedad creo que es bastante evidente. Pues amigos es increíble lo de este hombre o sea dice que el Partido Popular y vos que condene la violencia que no que lógicamente tienen que no se puede permitir tener violentos de tu lado y lo dice un tipo que ha pactado con los filotarras de Bilu con aquellos que matabas a sus propios compañeros y lo dice un tipo que va a dar una amnistía a aquellos que reventaron la cabeza a la policía aquellos que han dejado a policías minusválidos aquellos que asaltaron el Prat y murió un francés aquellos que son la violencia la violencia en sí los intolerantes los supremacistas lo dice este tipo y además que también es socio de los comunistas de estos que opinas diferentes y te cortan el cuello pero con qué cara dura puede hablar y luego habla de bulos de bulos el partido de la mentira el partido de la infamia pero bueno es que hay que tener mucha cara vamos a conectar primero a ver cómo está la manifestación en Ferraz en estos momentos porque me dicen que bueno dentro de lo que cabe marcha todo bien pero la gente ha visto ya a los miembros de la cloaca de mornazca moviéndose para incluso hoy también reventar la manifestación pero la gente empezó a siluarlo vamos a verlo pero esta es Sara laiesta es una misión why no pero la gente esa sería a mí la gente no sea sino pero pico la gente el rojo el rojo la Juana la Juana la Juana la Juana ahí es lo que tienen que dar ustedes que hagan los que vayan con la máscara pues ahí tenemos Marrasca como cogen a uno de los tuyos que quiere directamente precisamente reventar la manifestación de Marlaska. Pero, amigos, hoy, como siempre, le digo que tenemos un programa especial, un gran programa, y además tenemos en exclusiva quién reventó la manifestación de ayer. ¿Quién reventó? Y las conexiones de los que reventaron esa manifestación, ¿con quién? Con las cloacas de Marlaska. No se lo pueden perder, porque se van a quedar ustedes con los perros como escarpias. Y además, una cosa muy importante, que todo lo que están contando por allí, uno, los de la moto, no, no, no. Vamos a contarlos con imágenes, porque tenemos las pruebas. Y como siempre le decimos, hoy tenemos un programón que se no puede perder. Con nosotros va a estar el gran Rubén Tamboleo. Junto a Rubén Tamboleo. También va a estar Gabriel Araujo, que también nos va a hablar del hackeo a la cuenta del Partido Socialista y de Sánchez, Alicia Rubio, Fernando Sancho, también estará con todos nosotros, y Álex Navajas, junto a Roberto Centeno, en un programa, amigos, que nadie se lo puede perder. Recordarles que los pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos, en tablets, también en televisores inteligentes. Si no tienen un televisión inteligente, pues puede bajarse un Fight TV Stip, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros, que cada día son más, que nos siguen. Y como siempre les digo, mándenos sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Entonces, y vamos a empezar, y vamos a empezar, porque atención el golpe que acaba de dar Europa a Pedro Sánchez. Atención al golpe mortal que acaba de dar Europa a Pedro Sánchez. Von der Leyen, Reigners o Borrell ya tienen en sus manos el informe del Consejo General Poder Judicial sobre la amnistía, donde decían directamente que se estaba volviendo el Estado de Derecho y que violenta los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión. Atención, amigos, que esto de la amnistía se le puede caer a Sánchez antes de lo que pensaba. Y le daban ya esta semana, esta semana daban por hecho todo, 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 todo. Pero ojo, que el auto, y lo vuelvo a repetir, porque es muy importante, el auto del juez García Castellón, que desde aquí le mandamos un gran abrazo, porque se ha puesto en sus hombros, se ha puesto el Estado español, la Nación Española, y ahí la está sosteniendo, la dignidad de la Nación Española, el auto de la imputación de Puigdemont por terrorismo, ha desatado todas las alertas en Europa. Y sobre todo, no solo todas las alertas, sino también, amigos, y lo más importante, es la declaración del Poder Judicial de España, que dice, que le está diciendo a la von der Leyen, que le está diciendo al comisario europeo, que le está diciendo a Borrell, que está diciendo a Europa, que este hombre quiere hacer una amnistía ad hoc, una amnistía que destruye el Estado de Derecho. Y claro, esta ley está chocando, el comisario belga choca directamente con él. ¿Por qué, amigos? Porque, lógicamente, es una ley que ha pedido a Sánchez que empiece a informarle, que le informe que es lo que pretende, en esas negociaciones con la Esquerra y con Junts. Porque, claro, se las prometían muy felices, con el infame Pumpido en el Tribunal Constitucional. Se las prometían muy felices. Ahí se acababa. Ahí decía Pumpido, un comisario político de Sánchez, que esto era constitucional y se acabó. Pero, claro, cuando llega al Tribunal Constitucional, perdón, el Consejo General del Poder Judicial, y dice que también esta amnistía vulneraría el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión, esto ya podría terminar en Europa. Y otra cosa más importante, el auto del juez García Castellón, que Europa no dejaría de juzgar y no terminaría en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que le pasa a Puigdemont? Pues que Puigdemont, amigos, quiere garantías jurídicas de que si se aplica la amnistía, pues al final se la apliquen a él. Pero Sánchez está dispuesto a dar la amnistía, ojo, eh. Sánchez está dispuestísimo. Aquí quien está parando lo de la amnistía es Puigdemont, porque no ve garantías de que se le vaya a aplicar a él, porque él está imputado por terrorismo. Y con la ley de amnistía sería el único que se quedaría fuera por esa imputación por terrorismo. Ojo, que aquí el sátrapa, no. O sea, el sátrapa va por todas. A ver si lo tenemos claro. El que lo tiene claro es el sátrapa. El que no lo tiene claro es Puigdemont. Y el que está parando, esto es Puigdemont. Y decían que estaba todo hecho. Pues no está hecho, amigos. Y Europa, y ahora sí, está pidiendo información a esa que ha salido antes. Al que parece, al portavoz del gobierno, a Bolaños, al que parece que le falta oxígeno en el cerebro. Le ha dicho, a ver, Bolaños, yo, ministro de Justicia, denme información de esa infame ley de justicia. Porque, ojo, que esto podría ser el punto sobre la I que acabe con la investidura de Sánchez. Y atención, que el Consejo General de Poder Judicial también ya le ha dado cobertura legal a decir la mayoría del Consejo que se está aboliendo el Estado de Derecho para que Su Majestad el Rey, Felipe VI, se niegue a firmar la futura ley de amnistía. No tendría que dedicar, no, no. Ya tiene cobertura legal. Lo está diciendo directamente, lo dice primero la Constitución, que tiene prohibido firmar los indultos generales de Su Majestad el Rey. Por lo tanto, la amnistía, y además, si le faltara, digamos, el paraguas legal, lo ha dicho el Consejo General. El Poder Judicial, el Tercer Poder, ha dicho que quien firme esta ley estaría acabando con la democracia y con el Estado de Derecho. Ese es un mensaje también para usted, Majestad. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar. No sé si tenemos imágenes también, otras imágenes de la manifestación, que ahora mismo está enferrada. A ver si nos la pueden poner para continuar informando de lo que está pasando allí. Pues ahí lo tenemos, amigos, de momento tranquilidad en esa manifestación. De momento han localizado algunos de la cloaca de Marlasca y la misma gente lo ha ido localizando para que la policía lo fuera echando. Pero tenemos al otro lado de Escaio don Roberto Centeno. Buenas noches. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, Interior conocía a los ultras que iban a reventar la manifestación de Ferraz, pero no decidió no actuar. Decidió no actuar. Don Roberto, bueno, usted todavía no ha visto el programa, pero ya se lo adelanto. En breve vamos a sacar las imágenes de cómo los violentos directamente estaban compadreando con la Cuerpo de Seguridad del Estado. Las imágenes que vamos a sacar lo que demuestran es que las cloacas de Marlasca reventaron la manifestación. Pero claro, esta información que ha dado que hay diario directamente ratifica lo que vamos a sacar a continuación. Porque si saben que llegaran los violentos y la policía no actuó. Y no actuó porque no supiera quién eran los violentos, sino porque hubo un jefe de operativo que le dijeron que no actuara. ¿Usted cree que esta manifestación la reventaron a Drede desde Moncloa? ¿O directamente fueron cuatro descamisados que hicieron esta maniobra de guerrilla urbana tan sofisticada? Bueno, vamos a ver. Yo no tengo pruebas jurídicamente válidas para afirmar ni negar nada. Pero personas que han estado allí, muy cercanas a mí, me han explicado claramente que esto fue lo que ocurrió. Y este es un procedimiento muy habitual dentro del mundo de la izquierda. Y por lo tanto, yo tengo que darle la mayor credibilidad a que hayan hecho esto. Porque, bueno, en otros temas, que es un tema que le he oído a usted comentar, antes se están haciendo otras cosas muchísimo, muchísimo peores. Por lo tanto, que el señor Marlaska haya mandado a una serie de individuos ultras para que, o que se hicieran, mejor dicho, pasar por ultras, para reventar la manifestación y desacreditarla, bueno, pues lo normal en la izquierda y lo normal en este miserable que ha dado pruebas infinitas de la falta de ética y la falta de vergüenza y el desprecio absoluto por la ley que tiene el señor Marlaska. pero me parece mucho más, mucho más, de mucho más calado el tema de la carta de lo que es el comisario de justicia, que es el equivalente al ministro de justicia de la comisión. Ahora vamos a eso, don Roberto, no se me ha dado nada. Respondiéndole, yo no tengo pruebas jurídicamente válidas, pero es el modus operandi que ha hecho. Don Roberto, si se queda a ver el programa, le vamos a enseñar el vídeo como se demuestra que estaba todo preparado, todo bien atado y que las cloacas, los chicos de las cloacas de Marlaska, al igual que el lunes agredieron a la gente gratuitamente, pues, como ya no podían agredir de nuevo gratuitamente a la gente, pues se utilizó a grupos subversivos para reventar la manifestación y estigmatizar a la izquierda y a la derecha. Vamos a continuar y precisamente vamos a continuar con esa noticia que dice usted. Dice, la Unión Europea llama al orden a Sánchez y pide información sobre la amnistía que busca pactar con el independentismo. Don Roberto, el comisario de la Unión Europea después de recibir pues el comunicado del Consejo General del Poder Judicial donde decía directamente que se está aboliendo el Estado de Derecho y se está aboliendo el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión le ha dicho a Bolaños y a Job que quiere ver esa ley de amnistía porque le choca mucho y le está creando muchísima preocupación. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver. Esta es una historia un poquito más larga porque tiene, ya lo hablamos en su momento, ahora yo diría que cuatro semanas, cuando hubo una reunión en Bruselas en la cual precedió en el uso de la palabra a Sánchez el comisario jurídico el belga Didier Reinders. Bien, entonces, en esta, en lo que Reinders habló entonces, entonces, le dijo con toda claridad que le preocupaba mucho que en España se estuviera preparando una ley de amnistía que iba a ignorar las sentencias en firme de los tribunales de justicia para cambiarlos total y absolutamente porque esto supondría en caso de ser verdad que España dejaba de ser un estado de derecho y ellos y él en particular ellos era la comisión y él en particular como ministro de justicia o comisario jurídico como ustedes lo quieran llamar de la comisión él tenía que velar por el respeto del estado de derecho. Después de esto Sánchez ni se dio por aludido en ese momento a pesar de lo que le dijo Didier pero con tan mala suerte que el señor Reinder tenía pactada el día 28 del mes pasado es decir hace 10 días 12 días tenía pactado una visita a España precisamente al Consejo General del Poder Judicial con los que estuvo hablando muchísimo tiempo no hace falta ser adivino para saber que para bueno para ver que el Consejo General del Poder Judicial le contó todo lo que ha escrito todo lo que usted ha dicho y muchas más cosas aparte de ello habló con toda una serie de personalidades políticas de otros partidos y aparte de hablar naturalmente con el infame Bolaños con la ministra Job que dice ser ministra de justicia y con algunas otras personas del gobierno es decir que Reiner primero ya lo sabía ya lo había dicho en Bruselas y luego después ha tenido unos días en Madrid hace nada de tiempo en el que el Consejo General del Poder Judicial le ha dicho todo lo que está escrito aunque como dije en un programa anterior el Consejo General del Poder Judicial en principio bueno no tiene no es obligatorio el seguir lo que ellos dicen en España porque en otros sitios sí es obligatorio y por supuesto Sánchez y su banda mejor dicho Bolaños fundamentalmente se iba a pasar por el forro lo del Consejo General del Poder Judicial cosa que está ahora bastante poco clara primera respuesta del señor Bolaños y de la señora Job esto es una desvergüenza porque este señor Reiner porque no hay ninguna ley de ninguna clase entonces ¿de qué nos habla el señor Reiner? ¿de qué nos está hablando Reiner? hay que ser unos sinvergüenzas bueno y ahora les contaré la última la última de Bolaños que verdaderamente que ha sido de esta mañana y no hay por dónde cogerlo pero bien centrándonos en el tema de Bolaños lo primero que dijo bueno lo primero que hicieron esta banda de forajidos fue rasgarse las vestiduras y decir señor Reiner no tiene usted ni idea porque no hay ninguna ley bien respuesta de el señor Reiner miren ustedes efectivamente no hay no 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 hay todavía no hay todavía no existe una propuesta formal por el momento pero sí se ha convertido en un debate público y sobre todo y sobre todo el presidente del gobierno ya ha dicho en toda una serie de declaraciones en qué consistiría esta ley y según ha dicho el presidente del gobierno aunque no esté por escrito como me dicen ustedes el presidente del gobierno lo que ha planteado ha sido precisamente el ignorar las sentencias en firme de los tribunales de justicia y eso es romper el estado de derecho y yo soy el garante del cumplimiento de ese estado de derecho así que no me vengan ustedes con chorrada de que no hay todavía ningún papel escrito exactamente don Roberto bueno don Roberto pues como siempre dale las gracias por haber estado aquí en el ¿me permite usted un segundo de lo último de Bolaños? bueno pues si tiene 30 segundos porque tengo que ir a otra cosa bueno vamos a ver el infame Bolaños ha dicho hoy bueno ayer que no pensaban cumplir ni la constitución ni la ley en el tema obligatorio de la igualdad económica y a la igualdad en temas económicos y fiscales de todos los españoles y la razón que ha dicho este tiparraco es que Cataluña en el año 2008 hace 15 años que la habían financiado mal le habían dado menos dinero del que correspondía y que se lo iban a dar ahora Bolaños eres un auténtico mentiroso es escandaloso que digas eso porque no es que recibiera menos es que recibió mucho más y ahora como consecuencia de ello como consecuencia de ello les ha bueno pero no solamente eso Bolaños es que en esa época que tú dices el superávit comercial de Cataluña con el resto de comunidades autónomas en España era de 20.000 millones de euros que se llevaban ellos pues ahí queda ahí queda eso don Roberto que no podemos y ahora les va a dar les va a dar señoras y señores 118.000 millones de euros por 14 escaños eso es lo que pretende este canalla con todas las medidas con todas las mentiras que ha contado ayer y que ha publicado hoy la prensa pues don Roberto un placer tenerle un fuerte abrazo y cuídese mucho otro para ustedes y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque ya tenemos aquí a don Gabriel Adaujo don Gabriel buenas noches buenas noches Jesús primero felicitarle a usted por la labor que hizo ayer por la exclusiva que dio cuando dijo que que le había reventado la manifestación habían sido pues directamente cloacas de Marlaska lo dijo no lo dijo con esa palabra pero hoy y luego lo veremos usted va a tener va a presentar todos los vídeos todas las pruebas de cómo se hizo todo ese movimiento y cómo estaban en compadreo incluso con los cuerpos de seguridad del estado allí si concretamente bueno ayer hablé en directo de los infiltrados y los radicales y las informaciones que tenemos ya hoy en día por parte de la prensa que hoy estuve también atendiendo muchísima prensa explicando esto pues confirma esto confirma que han sido infiltrados y radicales los que han reventado esta manifestación y como siempre nosotros peritos informáticos investigadores digitales forenses tenemos que acreditar lo que decimos con las pruebas y lo vamos a hacer don Gabriel lo que no sabía digamos las cloacas de Marlaska es que nosotros la estábamos grabando en todo momento la estábamos grabando con diferentes cámaras y la estábamos grabando cuando directamente reventaron la manifestación ahora ya si lo podemos contar lo vamos a ver en un rato eso no se lo esperaban claro no se lo esperaban porque esto viene ocurriendo de hace muchísimo Jesús realmente siempre la policía ha tenido desde la época de José Luis Corcuera que es la primera indicio que hemos tenido que tenían allí el ministro del interior estos activos encargados de reventar esas manifestaciones ahora realmente con las nuevas tecnologías y con los profesionales que nos hemos volcado en la búsqueda de la verdad pues podemos acreditarlo y podemos demostrarlo y esto es lo importante ¿no? pues vamos a continuar porque vamos a continuar con esta noticia que dice Interior atención ordena que no se abra ninguna investigación por el gaseo a los manifestantes pacíficos de Ferraz es que claro ¿cómo van a abrir ninguna investigación? pero es que esto no tendría que exigir la oposición que por cierto que por cierto la oposición tendría que estar protestando en las puertas del Congreso todos todos diciendo que abran las puertas del Congreso que lo tiene cerrado Sánchez a Calicanto que tiene cerrado la soberanía nacional a Calicanto para ver si se hace presidente vendiendo España pero claro ¿cómo va a investigar Marlaska el ataque siniestro que hizo a los pacíficos manifestantes? evidentemente él no lo va a hacer tendría que hacer a ver denuncias ante los judiciales y también denuncias en el Congreso y pedir una comisión de investigación en el Congreso y otra en el Senado para ver las responsabilidades de ese ataque brutal efectivamente además usted lo fue relatando ayer muy bien me parecería que estábamos compinchados realmente no usted también sospechaba esto y efectivamente vamos a ayudar a las autoridades si quieren investigar estos hechos los vídeos que tenemos realmente son fotogramas que digamos identifican a la perfección los que han reventado las manifestaciones los que han exhibido ahí símbolos preconstitucionales cánticos realmente fascistas y nazis y bueno eso tenemos esas pruebas vamos a ver si realmente en este caso Marlaska quiere combatir a estas personas o quiere alentar a que estén porque evidentemente ahora las informaciones que tenemos de la manifestación de hoy han sido ejemplares en el sentido de que la ciudadanía los verdaderos manifestantes los constitucionalistas han expulsado del encuentro a esos grupos radicales grupos ultras que también han sido actores importantes en estos lamentables episodios pues vamos a ver porque tenemos imágenes de cuando directamente se han puesto algunos grupos ultras a cantar el carasol como la gente directamente se lo ha recriminado véanlo es que en España no cabe un tonto más o sea tienes que venir aquí el carasol que importa Primo Rivera qué importa la falange qué importa cualquier partido político qué importa Franco qué importa aquí no estamos jugando España ignorante de la vida y va ahí para que le hagan la foto pero claro estas son gente que van allí para que les hagan las fotos y le graben claro o sea se puede ser tonto pero a este grado superior no buscan ese minuto de gloria pasó ayer también con la neonazi esta Isabel no sé cuánto se llama que se subió ahí al techo de ese estanco de ese kiosco para hacer ahí pues saludo nazi y tal ha sido abucheada y realmente se llevó una sonora pitada esta gente no no tiene cabida porque los que van allí son constitucionalistas son ciudadanos que están en favor de los derechos fundamentales y todas estas ideologías están en contra de los derechos fundamentales están en contra de lo que dice la constitución no pintan nada allí ayer cada una de sus apariciones o ese minuto de gloria que buscaban ha sido severamente reprendido por toda la ciudadanía presente con pitos y abucheos y hoy afortunadamente han podido han logrado expulsarles así que esta es la actitud que hay que tener con esta gentusa pues vamos a continuar porque hoy Ayuso amigos ha dado una soberana lección a los comunistas lógicamente se condena a la violencia de los infiltrados de los alborotadores Marlaska quien infiltró a los alborotadores yo los condeno yo condeno esa violencia la de los infiltrados de Marlaska y aquí la señora Ayuso pues la condena a la violencia pero claro lo que no se puede hacer es condenar la violencia de los infiltrados de Marlaska y luego dar una amnistía a los golpistas de Puigdemont y socio de Sánchez escúchenlo si ustedes se piensan que van a intentar retorcer la opinión del pueblo español harto de lo que están haciendo de que el gobierno de Sánchez sea erigido como legislativo ejecutivo y judicial lo llevan muy claro porque la gente ya está muy cansada de lo que están haciendo ustedes digan abiertamente que están pactando que están negociando y sobre todo como pueden decir ustedes que tienen un modelo de país tendrán un modelo de gobierno el modelo de país lo tendremos que decir todos los españoles por tanto todo el que salga a manifestarse estos días decidiendo que necesita tener claridad transparencia y saber qué están haciendo será también fascista todo el mundo es fascista aquí ¿no? es fascista defender tu democracia es fascista criticar que Pedro Sánchez haya decidido reinterpretar la constitución para que todos los delitos pasen por el aro es fascista pedir que aquellos que han cometido los más graves delitos contra la hacienda de todos los andaluces creando un sistema corrupto no sean indultados y se vayan a su casa pues efectivamente todo lo que no sea comunismo del siglo XXI porque Sánchez ya no es socialista es comunista es fascismo pues entonces seremos fascistas claro si es que todo aquel que esté en contra del comunismo es fascista pues entonces los liberales los centristas la izquierda moderada la derecha conservadora pues son fascistas todos son fascistas porque claro ese es el comunismo el totalitarismo solo hay que tener una opinión la suya y cuando a Sánchez se le ha puesto el pueblo en frente con estas manifestaciones pues se ha visto acorralado y ha buscado pues esos ataques de falsa bandera para intentar justificantes de un medio de comunicación yo hoy he visto el telediario de Antena 3 de las 3 y estaba contando una película de la manifestación que bueno si tenía la película si tenía algunos parecidos pero estaba muy lejos de la realidad bueno hablando de ese medio de comunicación es uno de los que me ha llamado dos de las periodistas y la redactora y bueno me habían dicho y un poco le recriminé eso y bueno me prometían digamos cambiar un poco la información en el telediario de la noche que no lo he visto me quería referir a las palabras de Isabel Díaz Ayuso mucho cuidado Jesús lo que ha dicho se ha desmarcado completamente de lo que ha dicho Alberto Núñez fejó con respecto a las manifestaciones está hablando Isabel Díaz Ayuso está hablando está alentando está apoyando las manifestaciones esta es una gran brecha la primera gran brecha y profunda e importante en la estrategia política dentro del PP Isabel Díaz Ayuso desmarcándose claramente de Cuca Gamarra también y de Alberto Núñez fejó con respecto a las manifestaciones muy importante pues hablando de las manifestaciones vamos a conectar vamos a ver imágenes porque al parecer la protesta se está celebrando con normalidad a pesar la normalidad la está creando los manifestantes a pesar de Marlaska hay normalidad vamos a verlo pues a pesar de Marlaska hay normalidad y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque atención sumar anuncia atención a esta noticia sumar anuncia que la imputación de Puigdemont y Rovira puede tener repercusiones en la amnistía atención a esta noticia dice el secretario primero de la mesa del congreso y dirigente de sumar Gerardo Pisarello ha afirmado que la imputación en la causa del tsunami democrático del prófugo Carlos Puigdemont y de la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira puede tener repercusiones en la configuración de la futura ley de amnistía así lo ha trasladado en una entrevista de este miércoles en la 2 y Radio 4 recogida por Europa Press en referencia al auto del juez de la audiencia nacional Manuel García Castellón en la causa sobre los atercados provocados por la plataforma independentista tras la sentencia del proceso en el otoño de 2019 que para el magistrado encajan en delitos de terrorismo al tiempo que apuntó como responsable Puigdemont e imputó a Rovira entre otros en relación con la negociación de Junts con el PSOE sobre la amnistía Pisarello ha señalado que el objetivo de los secesionistas es conseguir que puedan quedar incluidos determinados casos no obstante ha rechazado que estén hablando sobre nombres concretos ya que no afecta ni a una ni a dos personas sino a muchas personas a ser una ley que tiene carácter general y que describe tipos penales abstractos preguntado por la nueva presidente del Congreso de Diputados Francina Mengot el secretario el secretario primero de la mesa ha celebrado su elección es una mujer que es valiente es una mujer de comisiones republicanas y eso a mí me gusta y es una mujer le faltaba decir a Pisarello esta sacamanteca de Pisarello es una mujer que permitía las violaciones en los centros menores de las Islas Baleares es una mujer y es una mujer que ha beneficiado a su marido con subvenciones y con ayudas públicas y es una mujer que es una auténtica verdulera que no sé qué hace siendo la tercera persona más importante del Estado español señor Araujo y se ha olvidado usted que se han saltado las propias medidas que ella misma dictó con el tema de los confinamientos de mar recordemos que Baleares que se iba de fiesta sí, sí que se iba de fiesta por allí y además los testimonios aseguran que estaba en muy malas condiciones tanto ella como su principal asesor realmente es una vergüenza es un esperpento esta persona en lo que tiene que ver con la preparación se ve claramente que esta persona pues ha escalado posiciones sencillamente pues eso por tener el carnet que tiene y de verdad que causa vergüenza ajena cada vez que habla sinceramente pues amigos les voy a hacer una recomendación se acerca la época de puentes y donde se van a ir de vacaciones pues yo le voy a hacer una recomendación se acerca las épocas de puentes que ganas tenemos aquí en la Comunidad de Madrid cinco patrimonios mundiales de la UNESCO sin ir más lejos Alcalá de Henares la ciudad perfecta para disfrutar de tres o cuatro días que nos regala un puente la calle mayor el monasterio de las Bernardas el museo casa natal de Cervantes la catedral magistral y las magistrales tapas y bueno no sigo porque me han puesto límite de tiempo para hablar de todo lo que tienen para ofrecer la Comunidad de Madrid a mí me falta tiempo y a ti te va a faltar días amigos Madrid de Madrid al cielo quien no conozca Madrid todavía no ha conocido la esencia del mundo y amigos nos vamos a ir a publicidad no se vayan porque vamos a ponerles las pruebas de como las cloacas los infiltrados en la manifestación de ayer la reventaron van a ver lo que nadie le ha puesto hasta ahora tenemos Antena 3 tenemos Televisión Española tenemos La Sexta tenemos 4 tenemos Tele 5 tenemos todos los que usted quieran todos los medios de todos los colores nadie le va a mostrar esto porque en un trabajo único del señor Araujo en colaboración con Distrito Televisión le van a dar las pruebas de como ayer los infiltrados las cloacas reventaron la manifestación todo esto después de la publicidad no se me vayan que si no nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus naturhaus es y esto y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Gracias!